La Paz de Dios Con ustedes, hermanos, soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, No solo por ellos ruego, sino también por los que creen en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema, oración y precaución. En el día de hoy, continuamos con la oración sacerdotal de Jesús. Ayer hablamos de estar consagrado en la verdad. En el día de hoy, la unidad, el tema de la unidad. Sabiendo que la unidad es la referencia para que el mundo crea. Donde hay división no se cree en nada, pero donde hay unidad, sí. Es una señal de que es de que Dios que está obrando cuando hay unidad. Mis hermanos, la base de la unidad de los cristianos tiene su fundamento en Dios. En Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. La unidad se da en la diversidad. Dios es trino y uno. Y en las tres divinas personas tiene su fundamento la unidad porque está el amor. La unidad no es anular al otro. Es todo lo contrario. Es dejar que el otro sea. Es colaborar para que el otro sea. Cuando el Padre está actuando, ahí está el Hijo y también está el Espíritu Santo. Cuando hablábamos de la Santísima Trinidad. La unidad de Dios está fundamentada en el amor. Porque, mis hermanos, el amor une. Contrario al amor está el odio, el egoísmo. Y esto divide. Cuando Jesús dice que sean uno como nosotros, no está diciendo que nos anulemos, sino que apoyemos para que el otro sea. En la familia donde se vive el amor, hay unidad. Contrario a la en la familia donde no hay amor, lo que hay es división. En la comunidad cristiana que está fundamentada en el amor, hay unidad. En cuanto a la familia, cuando el padre está haciendo algo, lo apoya la mamá, los hijos, porque son uno. Porque hay amor. Cuando en la comunidad tiene como fundamento el amor, no hay envidia, no hay división. Cuando hay un hermano que tiene un talento, eso no genera pleitos, sino que cada quien se apoya desde su talento. Desde los carismas que posee cada uno, hay apoyo porque están fundamentados en el amor. Y el amor genera unidad. En fin, mis hermanos, la auténtica unidad tiene como fundamento el amor. El amor hace posible la unidad. Y el modelo perfecto de la unidad es la Santísima Trinidad. Que seamos uno es la petición en el día de hoy de Jesús. Y que ese ser uno nos sea el testimonio para que los demás crean. Amén. Señor, nos encomendamos en tu presencia. Y te pedimos perdón por las divisiones que se dan muchas veces en nuestras familias. Por las divisiones que se dan muchas veces en nuestras comunidades, en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a la unidad. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que hoy nos juntemos a las 8 de la mañana en la Slaude. A las 3 de la tarde en la Adoración, donde estaremos orando por la familia. Y luego a las 8 de la noche en la Eucaristía. Recuerden que, bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Hoy eres mi madre, hoy eres mi madre, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar.